qué tal amigos bienvenidos a su canal de bienes raíces en el salvador mi nombre es vladimir macia y estamos justamente al frente de la famosa calle vieja la calle que interconecta desde zacatecoluca en dirección hacia san salvador san marcos holocuilta y todos los demás municipios que vamos a tener acá hacia dirección donde va ese pick up en color rojo o mejor dicho hoy en día legalmente conocidos como distritos ya que aquí vendría siendo lo que se conocería ya de hoy en adelante como la paz oeste entonces de aquí tenemos allá al fondo de la imagen tenemos la gasolinera puma que es la gasolinera que está en el desvío de comalapa a mano derecha llegamos directamente al desvío de los huesos y ahí usted va a poder llegar sin problema hacia la zona de pato canales y luego hacia el aeropuerto básicamente nada más va a ser dos l de aquí una l a la derecha y llegando al desvío a la izquierda una l hacia la izquierda y ya estamos llegando al redondel que dirige hacia el aeropuerto nada más tenemos desde aquí hasta allá lo que viene siendo ocho minutos hasta el aeropuerto internacional don señor romero cabe recalcar que la estructura es grande confortable y está incluso hecha para tener una casa de tres niveles es esta que tenemos acá al frente es una propiedad que está construida en el área de dos lotes ideal para negocio porque tenemos autopista acá al frente para hacerle honesto ha estado funcionando con el concepto de un motel pero ya la administración entregó las llaves por petición de la dueña para poder disponer de su inmueble y poderlo por lanzar a la venta usted puede ver una estructura fuerte que tenemos acá recién han comenzado a pintarla con nuevos colores ya que los colores son diferentes en la zona de adentro por ejemplo los anteriores han sido como colores beige amarillo etcétera y que ahorita lo están cubriendo y luego usted puede ver el tipo de puertas que están hechos en forma de arcos un amplio portón para que aquí sin problema incluso si usted quiere puede guardar un vehículo allá y también puede dejar vehículos aquí al frente sin problema usted en todo este inmueble puede colocar uno dos tres cuatro seis hasta siete vehículos podría para parquear de manera simultánea acá usted decide si lo adquiere para inversión o si lo adquiere como casa propia así como tienen los vecinos acá al frente ellos lo que han hecho es lo que nosotros conocemos como una casa o un caso no una casa grande en dialecto salvadoreño ahora usted podrá utilizar esos conceptos vamos a ingresar para que usted vean la estructura bueno estamos ingresando esto bien podría ser una sala de estar o una recepción si usted mantiene el modelo de negocio sin problema está midiendo acá unos seis metros o cinco metros y medio no sí sí mide los seis metros si mide los seis metros y acá tendríamos aproximadamente unos seis o siete metros más o si queremos no complicarnos podemos hacer un área de seis por seis acá podemos ver incluso que hay estructura para aire acondicionado este acá tenemos unas habitaciones tenemos habitación uno habitación dos esta es parte de la misma habitación ya que ésta tiene baño y este otro de aquí es otra habitación habitación en pequeño así que vamos a utilizar las luces para que usted la pueda ver mejor esto para que usted la vea tanto con luz natural eso sí recalcando que la luz del sol ya se está empezando a ir y queremos mostrarle el resto de la propiedad ahora para que usted se haga una idea esta es otra habitación pero con baño solo que no me han dejado encendido la luz ya voy a pedir que me la encienda y este tenemos múltiples conectores para que tenga energía para un este aire acondicionado quiere decir que la estructura si tiene lo que viene siendo 220 y usted puede ver grandes pilares que cuenta este inmueble que tendrá aproximadamente unos 25 o 30 centímetros como 30 centímetros por 30 centímetros en cuanto a la estructura de esos pilares hay varios pilares acá tenemos el área destinado como un garage un garage interno con gradas hacia el segundo nivel vean toda la estructura ya que toda es en ladrillos rojos una muestra una estructura muy fresca el concepto del diseño lo mantienen en toda la propiedad como tal eso sus balcones sus ventanas al estilo sol aire aunque sol aire vendría siendo una marca pero acá tenemos lo que vendrían utilizando como una bodega esta área ha sido pensada como bodega y acá bien puede ampliar otro espacio más si fuera una casa para mí esto sería como como un área de game planes o incluso si usted quisiera hacer una cocina acá bien le cabería una cocina muy grande este era el mueble como el módulo de recepción que ya lo van a retirar y ahí tenemos otra estructura más de aire acondicionado que ha estado funcionando acá entonces usted puede notar que aquí es donde hemos dejado el vehículo y allá está otro sin problema así que caben varios le hacemos ese recalco que caben varios vehículos y en cuanto al tema de la parte trasera ya se la voy a mostrar y se la voy a explicar en breves momentos ahora están haciendo trabajos de limpieza reordenamiento están reacomodando todo para poder dejar una estructura en mejores condiciones bonita limpia y que tengan más brillo más vida quería recalcarle aquí está un área de baño y una bodega trasera más que todo este si era como un área de bodega quiero en la segunda parte del sector y aquí usted puede ver esto funcionó como este un muro de contención pero igual tiene pilares grandes y fuertes y le hicieron aprovechando el espacio de la estructura le pusieron un techo extra comentarle que la propiedad en la parte de atrás llegamos al límite del vecino y se lo voy a explicar ahorita en breve aquí atrás falta trabajo de mitigación remover tierra y delimitar bien el área básicamente nos apegamos a la estructura del vecino que sería esto de acá y de aquí hasta allá de aquí a mano izquierda nos estaríamos devastando todo este muro lo que viene siendo quizás unos dos metros o tres metros desde aquella parte que está como encuchillado hay que devastar esta parte de acá y ya queda bien delimitado su área perimetral necesita pintura en la parte de atrás abajo tenemos lo que viene siendo cerca de cuatro habitaciones o cinco habitaciones y allá arriba tendríamos nueve habitaciones aquí hay una dos tres cuatro cuatro habitaciones de este lado hay otra en medio y hay otras más en la parte frontal para los amigos interesados voy a subir para poder mostrarse lo esto le repito hay que hacerle trabajito en cuanto al tema de desagüe son bien amplios para evitar estancamientos de agua y al lado tenemos calle también tenemos una calle que en un momento vamos a ver que en un momento vamos a verlo ya pues para subir al segundo nivel vamos a tomar estas gradas y vamos a ver lo que es la otra parte del inmueble pensándolo bien le quedaría ideal a un inversionista con el concepto del inmueble aquí viene quedando el pasillo hacia el segundo nivel acá un punto a favor es que todo tiene cielo falso y el nuevo color que están dando es este color limón oscuro color verde oscuro están haciendo su respectivo trabajo de mantenimiento en el cual pues están dando este concepto a la casa para quitarle ya este color que en el que anteriormente ha manejado incluso tienen numeración los cuartos de cuántos cuartos han habido 6 7 8 bueno yo conté detalladas desde el anterior pero igual podemos tomar otros números de referencia aquí tenemos otra habitación amplia que tiene al menos 1 2 3 metros como por 5 metros 1 2 3 4 5 5 y medio 5 metros y medio por 3 metros una habitación que si esta pues amplia y otras más que vamos a ver acá en todo caso trataremos de ingresar al otro que tenemos aquí en la zona aquí faltan unos cuantos vidrios si le hacen falta y pues son pequeños detalles ahora el tema de cómo están utilizando es básicamente la cuchilla viene siendo desde aquel poste ese poste perimetral que tenemos acá este poste perimetral que tenemos allí vendría siendo lo que van a utilizar para devastar esa tierra que sería una pestaña la que estarían borrando en diagonal porque es ancuchillado aquí y pegarían con el muro que está allá abajo que es el vecino la esquina esa es la que utilizarían para unir hasta allá y ese es el área perimetral completo este es el techo de la bodega extra que han hecho y acá podemos ver los espacios tiene otra habitación amplia esta es de las más amplias también que tenemos este sin temor a equivocarme tiene cuatro por cuatro cuatro metros por cuatro y su ventana usted puede ver aquí su cómo se llama sus su cielo falso y la iluminación que es con foco usted puede cambiar el tipo de iluminación si mejor le parece una iluminación incrustada al cielo falso lo puede hacer aquí tenemos otro concepto que quizás algunos si lo vieron hace años atrás esta estructura le hicieron con ese diseño que en un solo lado dejaban todos los baños la ducha el cual usted puede ver acá como es la estructura como les decíamos un lugar que puede seguir siendo utilizado bajo el mismo concepto y mejorarlo o usted puede rediseñar y darle un concepto propio así que usted tomaría la mejor decisión al final de los casos así básicamente se iría viendo cada uno de estos y podemos ver la cubeta completa que están utilizando para dejar un solo fondo un solo tono a esta propiedad esto es lo que viene siendo el pasillo o el corredor de enfrente y usted puede ver hay aire acondicionado arriba y acondicionado abajo así que son cositas nada más detalles a ver de el inmueble otro cuarto y aquí tenemos la vista hacia la parte frontal de el inmueble aquí tenemos otra habitación más que que según numeración esta es la 10 y puede ver siempre tiene su aire acondicionado y pues están haciendo trabajos en cuanto a la área de la estructura eléctrica ya puede ver usted sin problema el amplio corredor aún así siendo 20 metros queda totalmente en un buen espacio frontal que tenemos así que ideal para negocio o ideal para el proyecto propio para vivir acá a la par tenemos unas gradas que suben hacia un segundo nivel una parte extra que construyeron pero allí si necesita trabajos para terminar de diseñarlo como debería de ser así que amigos para los amigos interesados mi nombre es vladimir macías les vamos a dejar el número de contacto aquí en el área de la descripción y en el primer comentario fijado va a estar también también si usted quiere saber con referente al precio lo vamos a poder platicar y usted nada más escríbame al más 503 76 32 46 27 un inmueble que tiene privilegio con la calle principal tenemos la famosa calle vieja y a solamente a unos 8 o máximo 9 minutos del aeropuerto internacional monseñor romero desde aquí hacia la playa más cercana tendríamos también un máximo de 20